hola esta es una respuesta para javier flores en san luis potosí en méxico un saludo grandísimo para la gente de san luis potosí para javier y pues para toda la gente que nos ve allá él me dice y me hace varias preguntas me dice que cuál fue el libro que me descubrió el amor por todo esto el network marketing y ya les he hablado que uno de los libros más importantes fue los nuevos profesionales del profesor charles king les he hablado porque fue tan importante y quiero decirles que yo terminé siendo amigo del profesor lo traje a colombia le hicimos un homenaje de 13 mil personas lo aplaudimos yo le lo recuerdo que en el homenaje yo hablé un poquitico fue en bogotá colombia y yo dije que él era el galileo del network marketing claro porque fue la persona que como que nos puso el telescopio enfrente de nuestros ojos y nos hizo ver los planetas y las estrellas y todo el universo de la industria del network marketing yo creo que ningún académico ha logrado en ser más aportante a la industria como él ese homenaje que le hicimos en colombia al profesor king para él fue también tan importante que él unos años después falleció en la ciudad de chicago y antes de fallecer por supuesto le dijo a su esposa sandra que le enviara un saludo a josé bobadilla que lo llamaran a colombia y que le agradecieran por haber hecho ese homenaje que le habían hecho en la ciudad de bogotá porque ese homenaje para la vida de él había sido tan importante y que nunca se lo habían hecho en ninguna parte del mundo donde él había estado que había sido muy muy importante para su vida y a mí me llamó una persona de chicago el día que murió el profesor king y me llamó de parte de la señora sandra esposa de él y me dijo ese mensaje y obviamente mis lágrimas se vinieron ese día porque ese profesor con ese libro fue quien más me iluminó la vida y fue quien más me impactó para yo descubrir la industria javier no 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 no